Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o como ya me dicen que no diga eso, pues yo les hago caso. Señoras, señores, bienvenidos a una nueva audición de Coaching Golf Radio, en un programa más de juego interior, y por supuesto para los que nos ven, y también ahora para los que nos oyen, podrán perfectamente darse cuenta que estoy con mi amigo, con mi amigo de siempre, o casi siempre en estos programas, Marc Agulles. ¿Qué tal estás, Marc? Muy bien, encantado de estar aquí, una vez más como vosotros, sí, 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 he sido una entrada muy, muy espectacular, muy bien, sí, sí, al final, ¿sabes qué pasa? Que es así, o sea, hay que estar modificando cosas y mejorándolas siempre, ¿no? ¿Eh, Mariano? A mí me gusta, a mí me gustaría decir, ¿cómo están ustedes? Como hacían los payasos de la tele, pero no me van a dejar. Eso significaría que estaríamos en otra fase, ¿no? Exacto, exacto. Sí, señor, sí, señor. Bueno, la verdad es que muy bien, muy bien, encantado de estar una semana más con todos vosotros y con ti en especial, amigo Mariano, porque sí que es verdad que cada programa pues tiene su cosilla y este, el 43 ya, decíamos, ¿no? Sí, juego interior número 43, efectivamente. Sí, sí, de juego interior, sí, señor. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial y es puro y duro juego interior, ¿sabes? Entonces, como ya sabes, yo siempre le pongo un titulillo al programa para darle un poco más de interés, ¿no? Y en este caso le vamos a llamar Golfista, ten un plan B. Venga, vale. ¿Sabes? Voy a tomar nota para luego poderlo hacer así también, ponerle Golfista, ten un plan B y así me acuerdo para luego. Muy bien. Tendré que pasarte el borrador de notas así, tú ya lo tienes ahí. Eso no es mala idea, ¿ves? No, mira, podríamos así, pero vamos, ya sabes que llevaba improviso con una facilidad, un aplomo, un desparpajo y una valentía. Que vamos, ¿eh? No tengo ningún problema. Dignos de un dueño de cadena de radio y de televisión. La verdad es que hoy he empezado a recibir felicitaciones y es que hoy hace cinco años que empezó Coaching Golf como tal. Es curioso, pero empezó en el 2012 y ha llovido mucho, es decir, porque el desarrollo empezó en el 2012 y tú y yo nos conocimos en el 2013 o 14, ¿no? Yo creo que 13, sí, 13. 13, entonces, bueno, ya este año va a hacer cuatro años que estamos con esta historia los dos, ¿no? Sí. Y mira, oye, poquito a poco hemos ido avanzando, hemos ido progresando, hemos ido ganando en conocimientos, en experiencia y en audiencia de todas las maneras y en clientela. Y mira, aquí estamos, hemos ido pesados y nada, desbordados con todo lo que estamos haciendo, ¿no? No nos podemos quejar, ¿eh? No nos podemos quejar. Exacto. Y la verdad es que encantados porque yo creo que cada vez más tenemos el mejor nivel de nuestros oyentes también y de nuestros videntes, ¿no? La gente que nos ve y que está creciendo el canal de YouTube y vamos, encomendar a todo el mundo que todo lo que vea para mejorar y que incluso para hacer algún comentario de lo que sea, pues que se lancen, que no pasa nada, que no mordemos. Sí. Yo estoy muy sorprendido con la audiencia que se puede hacer pública si soy capaz de no crear ningún problema al abrirlo, que creo que no, espero que no. Creo que soy capaz de abrirlo aquí y enseñarlo. A ver, pues no. Ah, mira, ver todos los archivos recientes, vale. Sí puedo, sí puedo. No, pues no puedo, no me deja abrirlo. Pero bueno, hay alguna otra manera. Mientras que vamos hablando yo creo que puedo poner aquí la audiencia, la foto de la audiencia, que es sorprendente, es muy sorprendente. Y los países, ¿eh? Para que la vean todos ustedes y... Sí, hacer una pantalla, ¿no? Un compartir pantalla ahí para que todo el mundo pueda... Muy bien. Sí, ni siquiera compartirlo. Tú no lo vas a ver, pero como están grabándose, pues las personas que nos siguen lo van a ver. Lo van a ver, lo voy a colocar visible. Y estas cosas de la vida, tengo dos archivos, ah, no, versión 1. Otra vez, antes me ha pasado lo mismo contigo, ¿te acuerdas? Sí. Estaba tan feliz haciendo lo que no debía. La versión 1, ¿eh? La definitiva, ¿no? RR. La definitiva. Muy bien. Oye, pues el programa de hoy parece un tema interesante porque yo creo que todos, desde el punto de vista, tanto los profesionales como los amateurs que daríamos nosotros, estamos ahí siempre en un punto en el que tienes momentos mejores y momentos peores en el golf, ¿no? Y entonces yo creo que el tema de hoy era muy interesante y me gusta que lo tratemos porque creo que se va a sentir reflejado todo el mundo en un momento determinado. Bueno, así tal cual se lo coloco a los oyentes. Miren ustedes, es un informe de social media de nuestra empresa, de Puma 4. Y ahí pueden ver los oyentes con 100... Si soy capaz de ampliar el tamaño, que creo que sí. Miren, lo estoy ampliando aquí. Y ahí verán que hay 112.000 oyentes en España y un total aproximado, si lo van sumando, incluyendo Gran Bretaña con 60.000, veintitantos mil en Alemania, veintitantos mil en Argentina. Aproximadamente unos 200 algo mil de oyentes y 65 o 66 países. Tengo que moverme de esta manera porque realmente lo que tenía que hacer, ¿verdad? Que tú lo sabes, Marc, es ponerme las gafas y así vería a esta distancia. Pero como no quiero que se me note que llevo gafas, pues entonces esos detalles no los veo. Pero bueno, lo he compartido con ustedes y tras 14 meses estamos por encima de los 200.000 oyentes al mes, que se agradece mucho. Bueno, o al menos en diciembre. En enero todavía no se han sacado las cifras de enero. Ya veremos a ver cómo estamos. Pero bueno, ya las veremos a ver. Y no, y arranquemos, arranquemos con el programa, que me he enrollado con otras cosas y he comido tiempo. No, 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 para nada. O sea, al final es interesantísimo también que todo el mundo y que podamos compartir con nuestros oyentes y con la gente que nos ve, pues todo esto, ¿no? Estos datos y al final es interesante y ver de qué estamos hablando, ¿no? Y que todo el mundo pueda seguir nuestros consejos, que en un momento determinado, pues si quiere ampliar algo, pues que estaremos encantados de atenderle de manera particular. Y bueno, al final somos coach y estamos para ello. Y si no, lo derivaremos al profesional pertinente, que no se preocupe, que seguro que encontraremos la solución para lo que necesita. Efectivamente. Exacto. En el caso de hoy, como iba comentándote, es un tema de tener un plan B, ¿vale? Muchas veces creemos o cuando oímos la palabra, oye, tener un plan B, pues a uno le da la sensación de que tiene que tener una pauta escrita de todo lo que tiene que hacer, ¿no? Todo estructurado, ¿no? No voy por ahí. Es más lo contrario, es decir, es tener cintura para adecuarse a la situación, ¿vale? Entonces, muchas veces lo que nos sucede a todos en general es que a las personas, bien sea por motivos de falta de experiencia o por motivos de, pues que en estos momentos tienes muchos problemas en la cabeza, no has desconectado lo suficiente. Mil maneras. Llegas con ciertas dudas, ¿no? A un torneo o sales al campo a jugar y tienes dudas, tienes problemas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aparecen todos los malos de la película, ¿no? Que es lo que tenemos de huir de lo inesperado, ¿no? El buscar siempre, el tenerlo todo súper controlado y detalladamente especificado, ¿no? Que eso al final también es una... Importante. Exacto. Es una especie... Sí, es... Al final tan, 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 tan controlado y tan, tan, tan especificado quiere decir que hay algo que no va bien, ¿sabes? Que estás huyendo de algo, ¿no? Realmente. Y luego el miedo a lo desconocido que tenemos muchas veces, del cual ya hemos hablado en algunos programas y tal, ¿no? Todo ello, ¿qué pasa? Que la realidad, ¿cuál es? Que en el juego siempre hay situaciones inesperadas, ¿de acuerdo? Siempre. Pero siempre. Es porque al juego, en el golf particularmente, hasta los más altos profesionales del PGA2 tienen golpes inesperados, ¿de acuerdo? Entonces, lo del plan B de hoy va por ahí. Es decir, que sepamos trabajar nuestra mente para prepararnos para esta situación, ¿no? Entonces, no es tener el plan B ya escrito, sino es tener un plan B a una situación inesperada, ¿de acuerdo? Cuando tú sales, que comentábamos, oye, pues muchas veces sales del drive y tal, que es un palo inconsistente, ¿dónde los hayan? Y hasta los grandes profesionales tienen muchos problemas con el drive. Pues es fácil, ¿no? Lanzar un slice, lanzar una volandró o que se te vaya, pues, a los árboles o a la zona donde tú no querías que fuera, ¿no? Al peor sitio, siempre se va al peor sitio. Exacto. Donde no tiene que ir, ahí es donde va, ¿no? Quizá porque estés pensando en ello. Seguramente, seguramente. Y el tema, ¿cuál es? Que la bola va ahí hasta lo que sea, al bánker o a la zona de bosque, tal, no sé qué. Vale, pues, yo lo que digo es, golfista, en ese momento tienes la oportunidad de construirte un plan B. Y no de cabrearte con el golpe que has dado y qué mal que lo he hecho, irte hacia la bola a ver dónde coña he ido a parar, mira, es que peor no me podía haber caído. Fíjate tú, que está en el bánker, pero detrás del talud, en una piedra, no voy a avanzar metros. Puedes llevar unos cilicios en la bolsa y golpearte también, ¿eh? Exacto, exacto. Te ayuda, ayuda, ayuda. Eso es una idea exacta, es una idea constructiva ahí, Mariano, para trabajar. Al final, ¿qué pasa? Que es que muchas veces lo vivimos, esa situación, ¿no? En vez de buscar una parte constructiva, buscas una parte destructiva y entras en un bucle en el que a lo mejor estás dos, tres, cuatro hoyos incluso, en esa sintonía hasta que vuelves a dar un buen golpe y vuelves a engancharte otra vez en el juego y vuelves a volver a... Y al final dices, oye, ¿qué está pasando? Pues no. Construye un plan B, rápido, ¿no? Sí. Detecta un resultado inesperado, ¿vale? Y constrúyelo. Y os voy a dar, como siempre, siete tips, ¿vale? Que ya sabes que me gusta a mí dar numeritos y tal, para que tú rápidamente tengas la capacidad de detectar un golpe inesperado y al mismo tiempo ir buscando esa parte positiva, ¿vale? ¿Cuál es el tiempo que tú tienes? El tiempo que vas a tardar en llegar a tu bola, más o menos, para que te hagas una idea. Ves la situación, sabes cómo está y rápidamente vas a hacerte una composición de la situación, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, el punto número uno, ¿vale? Sé ágil mentalmente. Es decir, no tengas, no estés pensando y cabilando y no le des 20.000 vueltas a la situación. Las dudas. Agilidad. Sí, evitar las dudas y tenerlo claro, efectivamente. Exacto. Agilidad. O sea, no tengas seguridad, agilidad. Vamos a darle eso, ¿no? Seguridad y agilidad a este punto número uno, ¿no? Estate seguro. Aunque te haya salido un mal golpe anterior, olvídate, estás seguro de lo que vas a hacer ahora y ágilmente prepárate a ese plan B, ¿vale? El punto número dos, ¿vale? Constrúyelo en positivo, ¿de acuerdo? Es decir, a partir de ahora, tú tienes la oportunidad de hacer algo en positivo. Olvídate de lo que ha venido hasta ahora. Claro. Es decir, si ese golpe ha estado en negativo o no te ha gustado el resultado o el resultado inesperado no ha sido tan bueno como pensabas, porque algunas veces se da el caso. De un resultado inesperado, de un drive de 300 metros y dices, joder, qué bien que me he quedado. Pero como no suele ser eso, sino lo que más descoloca es lo contrario, ¿no? Un resultado inesperado en negativo, pues construye en positivo tu plan B, ¿vale? El plan B a ese resultado que no era esperado y que tú quieres sacar adelante, ¿de acuerdo? El tip número tres, ¿vale? Busca el lado bueno siempre de lo no esperado. Es decir, ¿qué quiere decir eso? No quiere decir solo en positivo, como decía el punto 2, sino que muchas veces el hecho de que esa bola haya ido al bánker o haya ido a la zona de los pinos, para nosotros se construye una hecatombe. Y eso no es así. Es decir, puede ser la oportunidad tuya, ¿vale?, para construir a partir de ese momento un juego de cabeza o un juego bien estructurado, ¿vale? Y vas a, incluso, vas a sorprender a la gente que va contigo si juegas ese golpe con inteligencia, ¿vale? Y no te dejas llevar por la emoción del momento y por el mal rollo que llevas encima, ¿no? Entonces, construyelo, ¿vale? Y busca ese lado del resultado, o sea, ese lado que sea en positivo, ¿vale? Que sea un resultado bueno, ¿vale? Entonces, eso, eso es lo que tienes que buscar tú una vez estés ahí delante de la bola, ¿vale? Y ahí trabaja eso, ¿vale? No esperes que venga dado, sino que construyatelo en la cabeza. Tienes que construir constantemente. Exacto. Luego, el tip número cuatro que podríamos dar sería, hazlo con cabeza, ¿vale? No quieras dar el golpe del siglo, del cual un 1% de los golpes de los jugadores profesionales funciona, tú no quieras dar ese golpe del siglo. Es decir, si estás entre árboles, juega con inteligencia, intenta sacar la bola a calle de la manera mejor posible, sabes que vas a perder un golpe o medio golpe, ¿vale? Porque realmente compensas entre una diagonal y tal, pero juega con inteligencia, usa la cabeza. No quieras dar ese golpe del siglo para recuperar ese golpe que he dado, no sé qué, porque entonces estás poniendo algo bueno sobre algo malo y entonces no construyes en positivo, como habíamos dicho antes, ¿no? No, es preferible perder un golpe que perder un hoyo, eso está claro. Exactamente, exactamente. Es decir, más vale construirlo con cabeza y decir, oye, vamos a hacer este golpe, vamos a darlo, ¿qué posibilidades tengo reales? Conócete a ti mismo, ¿vale? Y sabrás qué posibilidades tienes de sacar esa bola del sitio donde esté y entonces construirla en positivo. Oye, pues mira, lo mejor que puedo hacer en estas circunstancias es esto. Pues ahí, ¿vale? Vamos a ello, ¿vale? Construir con cabeza. No quieras dar el golpe del siglo, ¿vale? Importante, ¿de acuerdo? Seguimos. El tínimo de cinco, ¿vale? Empieza de cero. ¿Cómo es eso? Espera, no me lo cuentes ahora. Cuéntamelo después de una pequeña parada. ¿Te parece? Vale. Te acompañamos veinticuatro horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las veinticuatro horas del día, trescientos sesenta y cinco días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la notificación? ¿Couching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos de vuelta. Aquí estamos otra vez, tras estos maravillosos mensajes y comentarios. Por cierto, yo me apoyo mucho en las páginas web de la empresa, en mi negocio web. Ténganlo presente. Es una buena empresa y una buena marca. Y todos los anuncios nuestros de Coaching Golf y del resto de empresas se venden por allí. Pero vamos, es un mensaje patrocinado, diríamos. Y estábamos hablando de agilidad y positividad, buscar el lado bueno del resultado, construir con cabeza y no buscar el golpe del siglo. Yo incluso añadiría un matiz a eso ahora y empezar de cero. Y vas a comentar el quinto punto. Añádelo, añádelo, por favor. No, es el matiz. Tenemos tendencia los hombres, no las mujeres, no solamente a buscar el golpe del siglo, sino además picarnos para encontrar, para ser más que con el que juegas. Eso se da mucho. Yo te lo comentaba antes de empezar, que había escrito un artículo en Tijuana que coincidía mucho con lo que tú estás diciendo ahora. Exacto, sí. Y una de las cosas que se da mucho es que si el otro para 140 metros saca un pitch, y además esa distancia es la que hace con el pitch, pues tú dices, pues yo también, y sales con el pitch. Y entonces tú vas y coges y él tira y hace 136. Y tú vas y tiras y encima te enganchas y hace 70. Entonces, no merece la pena. Con el hierro 6, que usted lo domina perfectamente, pues se lo coge suavito y sin ningún tipo de esfuerzo, solamente con agilidad mental, como decías tú, y sin buscar el golpe del siglo, como decías tú también. Y va a llegar, no a 136, seguramente llegará a 142 o a 144, con mucha tranquilidad y sin esfuerzo. Y perfecta, porque no va a forzar para dar aquel golpe y no se le va a ir a Soria, que es lo que suele ocurrir cuando forzamos el golpe y se nos va el RAF y estamos jorobados. Eso es importante, yo creo, es matizar algo que tú decías correctísimamente, pero que se nos da mucho a los jugadores hombres, no a los jugadores mujeres, que las mujeres no suelen picarse o rara vez. ¿Se llama testosterona o qué? No sé, hombre, cada vez en competiciones, bueno, hay más testosterona también por parte de las mujeres, pero yo no he visto a ninguna, y no es que haya jugado siempre, pero he jugado mucho, no he visto a ninguna que entre en ese juego, nunca el ego les supera, a nosotros sí, a nosotros el ego es uno de los mal acompañantes, que tú también has estado mencionando de una u otra manera aquí, en todo lo que hacemos, no solamente en el golf, no solamente en el golf, es que ya está conduciendo un coche, la ligamos. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Va con el hombre, la competitividad y evitemos ese ego, evitemos ese ego. Y continúa. Totalmente. Continúa. Sí, sí, totalmente. Al final, lo que queremos con este plan B que hemos dicho, ¿no? Al título del programa, Golfista, ten un plan B. Al final lo que quiero es que todos nuestros oyentes y que la gente que nos esté viendo a través del canal YouTube, que tenga claro que lo que buscamos es que tengamos la capacidad de cambiar el chip de una manera rápida, ¿vale? Es decir, que no nos quedemos ahí mentalmente colapsados, ni saturados, ni parados por el hecho de que ha habido un resultado que no ha sido esperado. Que eso sucede mucho y sucede a todos los niveles, es decir, sucede desde el nivel del más alto que pueda ser el profesional del PGA Tour hasta el más bajo que puede ser el que está empezando a jugar, como puede ser mi caso, gente que está empezando de hace poco y que los resultados inesperados son, vamos, el orden del día. El orden del día. No te muevas para ese lado que entonces te quedas tapado conmigo que estoy en el otro, ya lo sabes. Ah, aquí, aquí estoy. Sí, señor. Bueno, ya encontraremos un programa más versátil para estos temas de la comunicación. Muy bien. Bueno, pues entonces eso, que al final, Mariano, lo que buscamos es eso, ¿no? Que la gente que nos oiga, que tenga la capacidad de construir algo, un plan B rápidamente, que no tengan miedo a un resultado inesperado, que no tengan ese parálisis que se produce en muchos jugadores por el hecho de algo que no era… o cuántas veces hemos salido a jugar, Mariano, y juegas con alguien que pisa a todos los bankers del campo. No sé si te ha sucedido alguna vez. Yo he jugado alguna vez con alguno que todas las bolas le iban a los bankers. Y al final le decía, joder, macho, si es que solo ves bankers, tío. Si es que, claro, al final, ¿cómo no vas a tirar al bankers? Es que estás mirando el banker. Y dices, otro banker, seguro que, bam, ahí va. Es que hay bancers que están colocados con muy mala sombra, con muy mala sombra. Son horribles. Van a por ti. No, bueno. El banco está estudiado para eso. Claro. Estás estudiado donde vas a tirar la bola, ¿no? Y hay campos específicamente que están plagados de bankers. Yo recuerdo un hoyo en Los Ángeles, en Rafael, que parece que estás en las dunas de Las Palmas. Madre mía de mi vida. Está lleno de bankers. Para conseguir meter la bola en su sitio, sufres. Un hoyo y todo el campo que está plagado de bankers por todos lados. Exacto. Pues esa es la situación. Entonces, un poco luchar sobre ello. Hemos dicho que el tip número uno, que seamos ágiles, que tengamos una manera ágil de cambiar el chip y de ver la situación, ¿no? Ante un resultado inesperado, ¿vale? El dos, que hagamos algo en positivo. Es decir, que construyamos en positivo y que sepamos ver la parte positiva de lo que nos ha sucedido, ¿vale? Buscar el lado bueno sería el número tres. El lado bueno del resultado de lo que podemos hacer a partir de ese momento, ¿de acuerdo? No de lo que hemos hecho. El anterior era piensa en positivo, qué golpe has dado. Y ahora es buscar el lado positivo de lo que puedes hacer, ¿vale? El lado bueno de aquello que puedes construir, ¿no? El tip número cuatro que hemos dicho que era construir con la cabeza, ¿vale? No buscar ese golpe que es el que tú has apuntado muy bien, ¿vale? Que con la comparación, ¿no? Del pitching y del hierro seis. Al final es, oye, escucha, vamos a tener cada uno... Tienes que conocer tus capacidades, tus habilidades, tus fortalezas y debilidades, ¿no? Y entonces desarrollarte al máximo, ¿no? No puedes dejarte llevar por lo que haga al contrario o el que esté a tu lado. Claro, con lo que hablábamos. Entonces, exacto, usa la cabeza y evita, pues eso, al máximo posible la influencia de los factores externos, ¿vale? Eso también me comentaste alguna vez que había gente que incluso para concentrarse antes de un golpe escuchaba el viento o estaba un rato... No sé si lo habíamos hablado tú y yo, ¿no? Que hay muchas maneras de buscar ese punto de concentración y de olvidarse de lo que sucede o de lo que le pueda decir la gente, ¿no? El consejero enemigo, ¿no? Lo que recomiendo más, eso es primero, no hacer caso a los demás. Se está muy bien y que no te afecte nada, como tú bien decías. Pero hay un método de concentración que es simple, muy simple, que es meditar durante un minuto. Lo vas practicando, no en el campo, cuando llegues y empieces a jugar. Entonces, eso al final, con una simple respiración, con una simple respiración y concentrándote en eso, en tu respiración, nada más, y sin pensar en nada, lo vas haciendo un día por la mañana y por la tarde, por la mañana y por la tarde. No te quedes dormido, porque en un minuto te puedes quedar dormido, sorprendentemente. Probablemente por la tarde más fácil. Te pones una campanita en el móvil, ¿eh? Una campanita en el móvil para que suene el minuto y a veras lo largo que es, además. Y eso te va a ir acostumbrando a tener capacidad de concentraciones y de meditar en 10 segundos, en 4 segundos, en 5 segundos. Hay que darse cuenta que el proceso de jugar una bola, tienes 40 segundos para hacerlo. O sea, hay tiempo. Que aproveches, hay gente que consigue tener 40 minutos, pero no, en general todo el mundo cumple la regla de los 40 segundos, ¿no? Y esa meditación de un minuto, si ya empiezas a dormirla, con simplemente un poco de respiración y esa meditación, en 3 o 4 segundos consigues centrarte en el aquí y a la ahora, lo que tú decías, ¿no? La situación del momento exacto y prescindir del antes y el después, que es lo que realmente te desconcentra. Bueno, y los de al lado, o te están hablando de fútbol o de cualquier otra cosa, o simplemente recomendándote algo, que también es muy normal, lo que tú también decías, ¿no? Exacto. Y entonces ya estás perdido. Si te recomiendan algo, ya estás perdido. Yo voy a dar un consejo a nuestros clientes. Muchas veces cuando la gente da consejos en el campo y te empieza a decir, uy, aquí qué difícil lo tienes, mira dónde te ha caído la bola, o aquí yo haría esto, ¿eh? Cuidado con lo que... Un hierro 7 coges, ¿estás seguro? Yo cogería aquí un hierro 3 o un... ¿Sabes? Todo ese tipo de comentarios y tal. Normalmente lo que tienes que pensar es que muchas veces que ellos no están jugando bien o no están haciendo el resultado que ellos tienen. Y por desgracia, el hombre, la condición humana lleva a que cuantos más estemos jodidos, más tranquilos nos sentimos. No sé por qué. Pero es como que intentas que todo el mundo esté en ese áureo, ¿no? Tú tienes que pensar eso. Entonces tú decides, oye, ¿quieres que me contagie su áurea negativa o su situación no positiva? O quiero lanzarme para adelante y voy a tirar mi golpe con decisión y con lo que yo sé que puedo hacer y con lo que no puedo hacer. Entonces ahí la decisión es tuya, ¿no? Por eso va bien que pienses, ¿no? Que normalmente los consejos nunca son buenos. A no ser que lo pidas tú. Que muchas veces sí que... O vayas con un profesional del golf, al cual sí, pues te está dando consejos, evidentemente esos hay que seguirlos a recatabla, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Solamente fíjate de tu profesor que para eso lo tienes, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Exactamente. Y el resto, pues oye, para jugar y para entretenerse y punto, pero no para dar consejos ni clases, ni mucho menos, ¿no? Para el tip número 5 sería empezar de cero, ¿no? Empezar de cero es buscar eso, no, buscar el aquí y el ahora. Muy bien lo has dicho tú antes. Cuando tenemos una situación en la que tenemos que hacer un borrón mental, tienes que tener la capacidad de empezar de cero, ¿vale? Me gusta mucho lo que has comentado, el tema de la capacidad de concentración, porque a veces simplemente con 5 segundos nos basta. Es decir, el poder cerrar los ojos, tener ese momento de capacidad de estar concentrados y respirando, centrarse en lo que vas a hacer y construirlo, como hemos dicho antes, en positivo, ¿vale? Y a partir de ahí empiezas de cero, estás en el aquí y en el ahora y te olvidas de todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces eso te va a dar muchas garantías de tener un plan B, bastante bueno, bastante bueno, ¿vale? Es que 2 segundos son muy largos, o sea, si tú cierras los ojos, 2 segundos te sorprenden, 4 segundos te sorprenden, son largos, ¿eh? Exacto. Y con eso tienes suficiente para entrar en situación, para poderte poner a preparar el tema. Y bien concentrado, ya incluido o no en tus rutinas, incluye la visualización y la respiración, pero todo de tirón, ¿eh? O sea, 2 segunditos para coger el aquí y ahora que tú estás diciendo, un segundito que no llega más para visualizar el golpe, acompañado de una respiración que te acompañe y que te ayude y ya estás, estás perfectamente. Otra cosa es que luego la bola salga donde tú quieras. Totalmente. Pero para eso estamos hablando, ¿no? Para tener un plan B y continuar en el siguiente golpe. Además, hay una cosa que muchas veces no nos damos cuenta. La perspectiva que tienes desde un sitio o desde otro es completamente distinta. Y hay veces parece que el cerebro busca un punto determinado y es que ahí no quiero caer porque... Y luego cuando llegas ahí era un buen sitio, ¿eh? Exacto. Y, a ver, tranquilidad. Es que hasta el último momento se puede conseguir un buen golpe, se puede llegar en par. Pero claro, si tienes Handicap 16, no intentes llegar en par. Intentas llegar en tu par, que es distinto. Entonces, no hace falta, o sea, tú lo dijiste en un programa, que jugaste con un señor que iba con un Hierro 7 a todos los lados. Y es verdad. Es decir, si es que si estás para cumplir un Handicap de 18, pues a lo mejor no tienes que salir más que con un Hierro 5. Si es que no te hace falta más. Exacto. Sí, sí, absolutamente. Es decir, eso es una de las cosas que mentalmente cuando los jugadores amateurs cambian, y eso me lo dijo también mi entrenador, el hoy pinto, que comentó, oye, es que cuando cambias el chip bajas 10 golpes del tirón. O sea, así de claro, en un torneo. Y el chip es ese. Es decir, déjate de pensar el par del campo. Piensa el par que tú tienes según tu Handicap. Claro. Y trabaja ese par, y sabes el número de golpes, y construyete una estrategia a partir de ahí, ¿vale? Que al final era un poco el punto número 6, ¿no? Decisión y estrategia, ¿no? ¿Qué queremos hacer, no? ¿Cómo lo queremos hacer? Ya hemos hecho, oye, ya hemos buscado aquí y ahora, hemos partido de cero, nos hemos centrado, hemos tenido ese momento de, ese, nada, esos cinco segundos de respiración, de concentración, estamos centrados en aquí y ahora, vamos a tomar una decisión, ¿no? Vamos a tomar la decisión de hacer el golpe X, el que sea, ¿vale? Pues eso, toma una decisión, ¿vale? Entonces, esa decisión va a ser la que te marque la estrategia a partir de entonces, ¿de acuerdo? Entonces, eso, si está bien trabajado, bajas golpes seguro. Siempre. Como golpista, lo vas a, vamos, y espero que nos escriban los oyentes y la gente que nos esté viendo en el canal de YouTube, para decirte la experiencia, porque es que yo lo he notado eso, yo lo he vivido en un torneo, hice ese esfuerzo y haciendo dos o tres cambios a nivel mental, bajas un montón de golpes y sacas puntos por un tubo, ¿eh? Si estás jugando Stablerford, evidentemente. Stablerford, Stablerford. Sigue, que vamos ya con el tiempo ahí justito. Y la última, el último tip, después del seis, o sea, el cinco que sería aquí ahora, después del seis, tomar una decisión, ¿vale? Y continuar con esa decisión, con estrategia hasta el hoyo, ¿vale? Compromiso. Comprometete. Una vez has tomado la decisión, haz un golpe con compromiso. Esa es otra de las cosas que me insisten muchísimo todos los profesionales del golf, especialmente mi entrenador. Es decir, compromiso, compromiso no el golpe. Es decir, tú has tomado una decisión, pues ese golpe, comprometete con él, ¿vale? Y muchas veces decías, joder, compromiso, compromiso, compromiso. Al final, ¿el compromiso qué es? El compromiso es pensar una cosa y hacer esa misma cosa, ¿vale? Sobre todo hacerla, ¿verdad? Exacto. O sea, el compromiso es hacer lo que tú realmente estás pensando. Pues hazlo. ¿Sabes hacerlo? Sí, lo has hecho mil veces. ¿Y puedes hacerlo? Sí, hazlo. Comprometete con ese golpe, ¿vale? Simplemente para acabar, quería hacer una anotación que fue muy divertido porque lo oí una vez. Pensaba que lo habíamos comentado ya tú y yo alguna vez. Y es una entrevista que le hicieron a Rory McElroy que va muy al hilo de lo que hemos hablado hoy, ¿vale? Y espero que nuestros oyentes sean conscientes y la gente que nos esté viendo de hasta qué nivel estamos tocando en profundidad o interior dentro del golf. Porque estamos hablando de un número uno, como es Rory McElroy, ¿vale? Actualmente no sé si está en el dos, tres, no estoy seguro. Sergio ha ascendido al top 10, por cierto, porque ha ganado en Dubái. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Felicidades por Sergio. Muy bien. Pues entonces, Rory, cuando ganó un PGA Tour y pasó a ser número uno, la primera entrevista que le hicieron le preguntaron oye, ¿cuál es tu secreto? ¿Qué secreto le darías tú a tus seguidores, a todos los chavales que te ven como un ídolo y tal, no? Y él dijo, mi secreto más fuerte es que cuando yo doy un golpe, una vez he dado este golpe, me olvido de él absolutamente. Es decir, yo ya pienso en el golpe que voy a dar ahora y no en los que me quedan por dar ni en los que he dado, sino que me centro en el aquí y ahora. Y esa capacidad de borrar, centrarse en lo que estás haciendo en ese momento y continuar hacia adelante es la que ha dado al triunfo a un número uno como a Rory y McElrey, sin lugar a dudas. Es decir, no tengo la menor duda de que manejando bien ese secreto, cualquiera es capaz de triunfar. Sí, yo creo que ahí está el kit, efectivamente, la kit y ahora, efectivamente. Vive el presente intensamente, que le llamo yo en el siguiente libro. Creo, igual me lo estoy inventando, pero bueno, creo que es por ahí. Está igual, ha quedado fenomenal, la verdad. Bueno, pues yo creo que lo dejamos ahí, estamos en el tiempo. Señoras, señores, Marc, disfruten de toda la semana, disfruten del golf, disfruten del sol, que empieza del sol, aunque hace mucho aire. Sí, hace frío, abríguense bien. Abríguense bien. Y los que están fuera de España, que son el 50% de este programa, aproximadamente, pues que disfruten de la temperatura que se encuentren en su país de origen, pero disfruten del golf. Como dice uno de los colaboradores de Coaching Golf Radio, el golf es vida. A mí me encanta eso que dice, el golf es vida y es verdad. Tiene toda la razón. Totalmente. Amigo, cuídate mucho. Hasta el siguiente programa, que será el 44. Sí, señor. Muy bien, Mariano, muchas gracias a todos y a ti especialmente por estar aquí una vez más y vamos a seguir trabajando. Animaros a todos a eso, que nos cuenten sus experiencias de todos estos tips y de todos estos puntos que vamos sacando para que podamos construir y tener experiencias de gente que nos diga, oye, pues a mí me ha funcionado esto, lo otro, tal. Así es. Y en el 44, a ver si podemos hacer esos comentarios, que nos lleguen esa información, aunque hay veces que me la mandan a mí en privado y que dicen que no quieren. Pero bueno, a ver si habilitamos un canal de WhatsApp o algo así. Ya iremos hablando. Todo va a cambiar a lo largo del año y va a ir mejorando. Claro que sí. Cuídate, cuídense señoras, cuídense señores, disfruten del golf, que como decía, el golf es vida. Hasta el siguiente programa que, bueno, será Sporting Golf y será mañana y en la semana que viene con Marte nuevo en el programa número 44. Chao. Cuídense. Chao, chao, chao. Chao. Adiós. Hasta luego. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa, el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.